Enme aquí Señor, para hacer tu voluntad, enme aquí Señor y transformar... Señor Jesús, los discípulos de Maús te reconocieron al partir del pan. Te pedimos que en este compartir podamos reconocerte, sentir tu presencia. Que Dios Todopoderoso en Amor bendiga estos alimentos, bendiga este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga a todos.